Iván Cuellar ha sido intervenido en el hospital de Begoña del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El guardameta se perderá lo que resta de temporada. En lo deportivo, el Sporting se ha entrenado esta mañana. Michel ha recibido la alta médica y todo parece indicar que estará en la lista para Jerez. Para el centrocampista no hay que confiarse por jugar contra un equipo que está en puestos de descenso. Esa confianza de decir que ellos están abajo y que llevan pocos puntos, pues no. En esa relajación que no hay que tener y saber que hay que jugar con todos los sentidos como estos últimos partidos. Para el Enense los tres puntos serían muy importantes para aumentar la distancia con los equipos que están por debajo en la clasificación. Hay que sacar esos puntos ahora y seguir sacando ventaja a los de abajo. Pero lo que decía, hay que mirar en el partido del sábado, que es el primero, ante el Jerez y sobre todo uno de esos rivales de abajo. Y si sacáramos algo positivo, pues la verdad que sería muy bueno y seguiríamos manteniendo esa ventaja con uno de los de abajo. Por su parte, para Llerar será un partido especial por su pasado azulino. Hace dos o tres años que con el Jerez estuvimos a punto de ascender y de conseguirlo. No se consiguió, yo creo que ya les tocaba. El equipo, la afición y la ciudad se merecen ver fútbol de primera y yo creo que este año pues lo están bien. El que ya ha regresado ha sido Matevílic de la concentración con la selección croata. Mañana se espera que regresen Canía y Botía de la convocatoria con la selección sub-21. Hoy se enfrentarán a Holanda en Rotterdam.